Te entregué mi amor sincero Y mira como me pagaste Yo te amaba chiquita linda Pero tu despreciaste mi amor Sigue cantando el romántico del sur Cristian Castro Anda bailando Y su propio marco musical Los cariñosos del rejito ¡Oye, Dani Guamaní! ¡Ahora! Para John Jairo Producciones Y Castillo Récord Vamos recorriendo la costa La sierra La selva Te quería, te amaba Más que mi vida Yo te adoré, yo te adoré Te quería, te amaba Más que mi vida Yo te adoré, yo te adoré Solo desprecio se recibió Falso amor, falso cariño Solo desprecio se recibí, quedó Falso amor, falso cariño Solo desprecios he recibido Falso amor, falso cariño ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vamos muchachos, vamos! ¿Dónde está la gente de Abanjai? ¡De Cotabamba! ¡La gente grahuita! ¡Y tú no te bailas! Convencido ya que tú no me amas Me alejaré lejos de aquí, lejos de aquí Convencido ya que tú no me amas Me alejaré lejos de aquí, lejos de ti Para no olvidarme de tus promesas Por favor, ya no me llájame Para no olvidarme de tus promesas Por favor, ya no me llájame Ay corazón, ay corazón Ya no llores Ay corazón, ay corazón Olvídalo, olvídalo Ay corazón, ay corazón Ya no llores, ya no sufras Ay corazón, ay corazón Ay corazón, ay corazón Ya no llores, ya no sufras Ya no sufras, corazoncito Y a Maraquén Por la pura, por la pura Ahora Nos vamos a Arequipa La ciudad blanca A Boqueta A Chacna de Gólica Puno Juliaca Puerto Maldonado, Madro de Dios Teodoro Cristian Cuando le presentas a su prima y a de las vines Chiquita, bonita, la guairita Echa vueltecita, echa vueltecita, echa vueltecita Goza, 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 goza ¿Y qué dice la señora María Angélica Castro? Y va, y va, y vamos a bailar Y ven, y ven, y ven para gozar Toda la noche, toda la noche Avanzamos Con producciones Jun Jairo Y Estudios Castillo Récord Aquí está El romántico del sur Chivolito solterito De corazón sincero Cristian Castro Vamos ahora Con el requinto nacional De Don Iguemani Cuántas veces yo te he dicho Si me borracho me hace daño Me estoy tomando para suplicar Por un amor que te ama En vano pues más borracho Si ya no quieres perdonarme Seguro te hace mucho daño Será mejor que me vayas Con una copa de cerveza Aliviaré esta mi tristeza Si ya no quieres perdonarme Adiós mi amor, Dios te cuida Con una copa de cerveza Aliviaré esta mi tristeza Si ya no quieres perdonarme Adiós mi amor, Dios te cuida Si ya no quieres perdonarme Adiós, adiós Amada mía Salud Cristian Por ellas Por ellas Nos vamos Por ellas Cuántas veces yo te he dicho Si me borracho me hace daño Me estoy tomando para suplicar Por un amor que te ama En vano pues más borracho Si ya no quieres perdonarme Seguro te hace mucho daño Será mejor que me vayas Con una copa de cerveza Aliviaré esta mi tristeza Si ya no quieres perdonarme Adiós mi amor, Dios te cuida Con una copa de cerveza Aliviaré esta mi tristeza Si ya no quieres perdonarme Si ya no quieres perdonarme Adiós mi amor, Dios te cuida Si ya no quieres perdonarme Y por eso mi amor me retiro A Dios del cielo voy rogando Al que te perdone vida mía Al que te perdone vida mía Si ya no quieres perdonarme Si ya no quieres perdonarme Es por eso mi amor me retiro A Dios del cielo voy rogando Al que te perdone vida mía Que bonito, que bonito, que bonito, que bonito Ay que rico, ay que rico Muévete, así, así Muévete, así, así Chiquita, bonita, bonita, chiquita Mamachita Eso Ese bajo Oye luna, luna Dale 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 Como goza yo Yo soy Manchu Jaime Quispe Los amigos de Cristian Eso 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 Ahora ¿Dónde está la gente Lindo de Pacucha? La mano Se Arriba La mano Se Arriba Y aquí está El joven cantautora El joven cantautora Cristian Castro Él es El romántico del sur De la linda tierra De Pumar Arco Callao Linda palomita ¿Por qué te marchaste? Cosquiñita De mi vida ¿Por qué me tratas así? Sabiendo que eres mala Yo me enamoré de ti Ahora estás pagando caro No sufriendo por tu traición Sabiendo que eres mala Yo me enamoré de ti Ahora estás pagando caro No sufriendo por tu traición Cosquiñita de mi vida ¿Por qué me tratas así? Es ingrata Orgullosa Caprichosa Es padridosa Hay mujeres, mujeres, mujeres ¿Por qué no te sufren tanto? Linda palomita ¿Por qué te marchaste? Cosquiñita de mi vida ¿Por qué me tratas así? Sabiendo que eres mala Yo me enamoré de ti Ahora estás pagando caro No sufriendo por tu traición Sabiendo que eres mala Yo me enamoré de ti Ahora estás pagando caro No sufriendo por tu traición Déjame tomar hasta morir Déjame llorar hasta morir El pasado mañana despertaré Esta presencia ya pasará Esta presencia ya pasará Déjame tomar hasta morir Déjame llorar hasta morir El pasado mañana despertaré Esta presencia ya pasará Esta presencia ya pasará Esta presencia ya pasará ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Nos vamos por todo el Perú! Para bailar Para gozar Para vacilar Vas a pasear Vas a pasear Para chalear Eso, eso, eso Eso, 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 eso Allí están tus hermanos Irene, Cifria, Omar, Rodi Bailando, gozando, gozando, bailando Vueltecita Vueltecita, vueltacita Vueltecita, vueltacita Alicia, Cimi Pongar Señora Juliá, Cimi Pongar A bailar, a gozar, a gozar, a bailar Tonta la noche Música Traducción al musical de John Jairo Y estudio de grabaciones Castillo Record Presenta Al romántico del sur Música Él es Cristian Castro Música Échale Música En la arquipa Tengo mi pasado En amor y mal Tengo mi amorcito Música Por instante Morir en tus brazos Son amor Que no duda Habrá quedado Con amor Que no duda Habrá quedado Esa chinita Que siga queriendo Con esa morenita Que siga amando Música Por instante Morir en tus brazos Son amor Que no duda Que no duda Habrá quedado Con amor Que no duda Habrá quedado Música Música En la arquipa Tengo mi pasado En amor y mal Tengo mi amorcito Música Por instante Mucho He sufrido Por un amor Que no duda Que no duda Que no duda Que no duda Música Esa chinita Que siga queriendo Con esa morenita Que siga amando Música Por instante Morir en tus brazos Son amor Que no duda Habrá quedado Son amor Que no duda Habrá quedado Música Quiero el sabor De tus besos Quiero el calor De tu cara Para ver me quieres Para ver le bien Y se me amas Música Quiero el sabor De tus besos Quiero el calor De tu cara Para ver Y se me quieres Para ver Y si me amas Música Así Oye, Dami Guamari Réquipe Internacional Pica, 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 toca, toca, toca Lúzate, 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 lúzate ¿Dónde está mi gente? Oye, Calla Estudio Pumararco Andahuayla Esa es mi gente chelera Arriba, 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 arriba Salud, Cristian Castro Salud, Jaimito Por ella, por ella Las chelas, arriba, botellas, arriba, los vasos, arriba Somos el grupo Los cariñosos del régimen Y el romántico del sur, Cristian Castro Grabando para producciones musicales John Jairo Y en el estudio de grabaciones número uno Castillo Record Cantando, bailando Me voy despidiendo Adiós Mucha Venga en asa, de los que pregunto atrás Ya faltan pocos de creyaza para retirarme Hay que salga la locuna para alejarme Camino diapore, que marca, dame tus claridades A veces en la luz del camino, podréme despedirme a dar La luz del camino, podréme despedirme a dar Caminito de Genespucio Tú, somos tú, eres testigo de mi partida Me voy Me voy lejos, muy lejos Para nunca más volver Porque si luego, volveré a sufrir Ya no quiero Cantando, bailando, me voy despidiendo Adiós, tierra linda, en la de los corazones Camino de calles, bocullón, tú serás testigo Ay, ocultar mis pequeñazas, de los que pregunto atrás Ya faltan pocos de creyaza para retirarme Que salga la locuna, que salga la locuna para alejarme Camino diapore, que marca, dame tus claridades A veces en la luz del camino, podréme despedirme a dar La luz del camino, podréme despedirme a dar Cantando, bailando, cantando, bailando, cantando, salvando, me alejaré Tal vez por última nos conocimos, tal vez ya nunca regresaré Cantando, bailando, yo me veré Cantando, salvando, me alejaré Tal vez por última nos conocimos, tal vez ya nunca regresaré ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Fuertacita, fuertacita, fuertacita! ¡Cristian Castro! ¡Recuerda a su santa madrecita que en el cielo está! ¡Virginia Hueso! ¡Ella desde el cielo! ¡Bendice su camino! ¡Ahora! Nuestra eterna gratitud Para su tía, María Castro También para Jusquina Castro ¡Geratina Castro! ¡Arriba, Jaias Pudio! ¡Pumararco! ¡Paco Bamba! ¡Anda baila! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Aguilación! ¡El nuevo trincoador! ¡El chedero más chedero! ¡El romántico del sur! ¡Cristian Castro! ¡Vuelta, vuelta, vuelta, vuelta! ¡Aguilación! ¡Estaidad! ¿Por qué no me besan tus labios? Será porque tienes otro mejor Yo también tengo para tu pesar Será porque tienes otro mejor Yo también tengo para tu pesar Ya no quieres mirarme Menos quieres besarme Tal vez porque tienes otro amor Pero para tu pesar Yo también tengo otra Una más chibondita Más sincera, más cariñosa, más fiel Mándalo más, ándalo más paisanita Juraste es amarme en un día Dijiste es cariño, mentira Más sincera, más cariñosa, más cariñosa Juraste es amarme en un día Más sincera, más cariñosa, más cariñosa Dijiste es cariño, mentira Adiós, 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 amorcito Hoy ya me voy para A no volver Adiós, 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 amorcito Hoy ya me voy para A no volver Al fin todo se acabará A mis sufrimientos se acabará Como el lomo del cigarro Niña el aire se acabará Al fin todo se acabará A mis sufrimientos se acabará Como el lomo del cigarro Niña el aire se acabará ¡Uepa, uepa! ¡Vamos, Cristian! ¡Que siga, que siga, que siga la cadena! ¡Chiva, chiva, chiva! ¡Y los vamos a la banca América! ¡Adiós, Curi! ¡El Disfruta! ¡Cristian Castro! ¡Celula! ¡A sus queridos abuelos! ¡Don Rosalía Castro! ¡La mamita Zeferina Borjoia! ¡Eso sí! ¡Vamos, John Jairo! ¡Y Berta Romero! ¡Y la familia Romero! ¡Volanda Guaylas! ¡Miren cómo va a ir a Cristian! ¡Miren cómo goza Cristian! ¡Como Chelea! ¡Como Chelea! ¡Como Chelea! ¡Vas soñando, vas soñando, vas soñando! ¡Sólidos! ¡Sólidos! ¡Seguros! ¡Solidos! Y el romántico del sur, Cristian Castro Grabando para producciones musicales, Jun Jairo Y en el estudio de grabaciones número uno, Castillo Record Cantando, bailando, me voy despidiendo, Adiós tierra limpia y llanta de los corazones Camino de calles poco yo, tu serás destino, De ocultar mis pequeñazas de los que preguntan De ocultar mis pequeñazas de los que preguntan Ya faltan pocos de creyaza para retirarme, Hay que salga la locuna para alejarme Camino de apure, que marca, dame tus claridades A la luz del camino, no podemos despedirme, Adiós A la luz del camino, no podemos despedirme, Adiós Camino de calles poco yo, Tú, sólo tú eres testigo de mi partida Me voy, me voy lejos, muy lejos, Para nunca más volver, porque si lo hago, volveré a sufrir Ya no quiero Cantando, bailando, me voy despidiendo, Adiós tierra limpia y llanta de los corazones Camino de calles poco yo, tú serás destino, De ocultar mis pequeñazas de los que preguntan Ya faltan pocos de creyaza para retirarme, Hay que salga la locuna para alejarme Camino de apure, que marca, dame tus claridades en la luz del camino, Que no podemos despedirme, Adiós Camino de apure, que no podemos despedirme, Adiós Camino de apure, que marca, dame tus claridades En la luz del camino, que no podemos despedirme, Adiós Por óptima nos conocimos Tal vez ya nunca regresaré Y cantando, bailando yo me haré Y cantando, silbando me alejaré Y tal vez por óptima nos conocimos Tal vez ya nunca regresaré ¡Wepa, wepa, 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 wepa! ¡Wepa, wepa, 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 wepa! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Fuertocita, fuertocita, fuertocita! ¡Christian Castro! ¡Recuerda a su santa madrecita Que en el cielo está ¡Virginia Hueso! ¡Ella desde el cielo! ¡Bendice su camino! ¡Ara! Nuestra eterna gratitud Para su tía María Castro También para Justina Castro ¡Arriba Jaias Pudio! ¡Human Arco! ¡Vacobamba! ¡Anda baila! ¡Vacobamba! ¡Anda baila! ¡Aguilación! ¡Aguilación! ¡El nuevo trincuador! ¡El chelero más chelero! ¡Aguilación! ¡El nuevo trincuador! Cristian Castro Linda paisanita que tienes ¿Por qué no me miran a tus ojos? Linda paisanita que tienes ¿Por qué no me besan a tus labios? ¿Será porque tienes otro mejor? Yo también tengo para tu pensar ¿Será porque tienes otro mejor? Yo también tengo para tu pensar Ya no quieres mirarme Menos quieres besarme Tal vez porque tienes otro amor Pero para tu pensar Yo también tengo otra Una más chivollita Más sincera, más cariñosa, más fiel Anda nomás, anda nomás paisanita Juraste es amarme en un día Dijiste es cariño, mentira Juraste es amarme en un día Dijiste es cariño, mentira Adiós, adiós, amorcito Hoy ya me voy para A no volver Adiós, adiós, amorcito Hoy ya me voy para A no volver Al fin todo se acabará A mi sufrimiento se acabará Como en el lomo del cigarro Niño, el aire se acabará Al fin todo se acabará A mi sufrimiento se acabará Como en el lomo del cigarro Niño, el aire se acabará ¡Wepa, wepa! ¡Vamos, Cristian! ¡Que siga, que siga, que siga la cadena! ¡Lleva, lleva, lleva! ¡Y nos vamos a Banca América! ¡Adiacuri! ¡El Dismuna! ¡Cristian Castro! ¡Celula! ¡A sus queridos abuelos! ¡Don Rosalía Castro! ¡La Mamica Zeferina Borjoia! ¡Eso sí! ¡Vamos, John Jairo! ¡Y Berta Romero! ¡Y la familia Romero! ¡Volanda Guayas! ¡Miren cómo baila Cristian! ¡Miren cómo goza Cristian! ¡Como Chelea! ¡Como Chelea! ¡Como Chelea! ¡Vasoyendo, vasoyendo, vasoyendo! ¿Para qué quiero la vida? Si no te tengo conmigo Muchas veces prefiero estar muerto Si no tengo tu amor Con bastante sentimiento Con el corazón y la mano Cristian Castro Le canta a todos los sufridos Así como yo Para ti también Rubén Castillo Así es la vida, así es la vida Ya no sufras, Dani Dani, papá, ti Toca el palo Pero sin llorar ¿Para qué quiero la vida? Si tú no estás conmigo ¿Para qué quiero vivir? Que si tú no estás a mi lado Prefiero haberme muerto Antes de conocerte Maldigo chinita mía Es la hora de conocerte Maldigo maroja mía Es la hora de conocerte Maldigo la hora En que te conocí Chinita ¡Hacia la vida! ¡Hacia la vida, Cristian! ¿Qué vamos a hacer? Estamos acostumbrados Ellas, las mujeres Hacen lo que les da la gana con nosotros ¡No hay solución! Y el día no es muy largo, la noche no es muy oscura Para que me acostumbraste dormir en tus brazos Ahora me quedo me solo sin tus besos y caricias Solo me quedaré Solo me quedaré llorar, llorar por tomar amor Solo me quedaré llorar, llorar por tomar amor El juramento que hicimos son entre los dos Para querernos hasta el final Para llamarnos hasta morir Que nunca, nunca separarán El juramento que hicimos son entre los dos Para querernos hasta el final Para llamarnos hasta morir Que nunca, nunca separarán ¡Jajá! ¡Jejá! ¡Jejá! ¡Más, más, más! ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a gozar! ¡Allí está su orgulloso padre! ¡Justino Castro! ¡Y la señora Virginia León! ¡Venga, por ahí más, cuando bailas! ¡Eso! 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 ¿Dónde está la gente de Quimbala? ¡Paco Bamba! ¡Cuánta rama! ¡Zotapa! ¡Javira! ¡Pacucha! ¡Arriba la mano y doy la mano hasta arriba! ¡Vamos, Cristian! ¡Vamos, Cristian! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Ya pasea! ¡Ya pasea! ¡Ya pasea! ¡Paulo Montchores! ¡En la percusión! ¡Ya! ¡A través del tiempo y la distancia! ¡Cristian Castro! ¡Demuestra! ¡Que querer es poder! ¡Cuando era niño! ¡Sufrió bastante! ¡Por la ausencia de su Santísima Madre! ¡Que en el cielo está! ¡Pero él! ¡Sigue adelante! Provincia de Andahuayla Distrito de Paco Bamba Agropecuaria ¡Sus una gananera! ¡Sus una gananera! ¡Sus una gananera! Provincia de Andahuayla Distrito de Paco Bamba Agropecuaria ¡Sus una gananera! ¡Sus una gananera! Mi tierra tan linda Mi tierra tan querida Hay hombres valientes Hay mujeres lindas Mi tierra tan linda Mi tierra tan querida Hay hombres valientes Hay mujeres lindas ¡Así, así! Con cariño para el vestido de Paco Bamba Tierra fértil, agropecuaria, tierra ganadera y también tierra de lindas mujeres En esa pampa, pampa de Curamba, a celebraremos su fiesta del rincón En esa pampa, pampa de Curamba, a celebraremos su fiesta del rincón Con su distrito de Quisuarán, tan admirado, con lindos paisajes Con su distrito de Quisuarán, tan admirado, con lindos paisajes Tan admirado, con sus visitantes Hayas, poqueno, tierra querida, así es mi tierra donde nací Hermanos míos, hayas, poqueno, valoraremos nuestra riqueza Hayas, poqueno, tierra querida, así es mi tierra donde nací Hermanos míos, hayas, poqueno, valoraremos nuestra riqueza ¡Chavaya! ¡Chavaya! ¿Dónde está mi gente de Paco Bamba? ¡Arriba la manita y las manos arriba! ¡Y dónde está la gente de Paco Bamba! ¡Chavaya! 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 ¡Ese es masito, ese es masito! ¡Una el Velasque! ¡Date hueso! ¡Los cheleros! ¡Así, así, así, así! ¿Y dónde están las chicas solteras? ¡A ver, a ver, a ver! ¡Arriba las manitos! ¡A ver, a ver! 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 ¡A un sistema! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.